Yo soy Nancy de la O, la mula bronca, no te espantes mijo, así me dice la mula bronca La mula bronca, tiro patadas, voladoras, sentadillas, lagartijas y muchas cosas más Fíjate que aquí me encuentro directamente de palo verde con Julio Chaydez Julio Chaydez Fíjate nomás papacito, mira nomás, pasa de la cámara de pies a cabeza Nomás para que vea a la gente lo que se perdió o lo que puede ver en otras partes, ¿no? Así es, Julio Chaydez, ¿cómo te sientes de estar aquí en Mexicali? ¿Cómo te ha tratado la gente? Me siento muy contento la verdad de estar aquí en Mexicali otra vez Y pues aquí me siento como mi casa porque me tocó vivir como dos años Y muy contento de estar aquí con todos los cachanillas Oye, ¿y las morritas qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andas allá de compromisos? Yo no tengo que preguntarle del disco y de la música, la gente ya sabe Vamos a ver, ¿andas soltero, casado, viudo, en busca de? ¿O algo parecido? ¿Cómo andas? Solterito, solterito ¿Aquí en Mexicali? Y en todas partes Ay, que tú eres como los traileros, no agarras en una cada, ¿sí o no? La neta, la neta, compa Pues cuando se puede, sí Ah, ¿neta? Oye, y oye, y cuando subes al escenario, las morras no te lanzan algo de que Ay, ¿sabes qué? Quiero contigo, te voy a llevar al cinco letras, algo así, ¿no? Pues la verdad, a veces, a veces sí, sí tocan casos a algo así parecido Algo así parecido, y te las has llevado, la neta A mí, dime, estamos aquí tú y yo nomás solos Dime, ¿te las has llevado, sí o no? No, no No, ¿para qué te pones rojo? O tarjeta credencial Así es, fíjate Julio Chávez, ahorita estamos aquí en Palo Verde y va a presentar todos sus éxitos, la más reciente que estás promocionando, ¿cuál es? Claro que sí, se llama La Desgraciada, una canción ahí de mi compa Poncho Moreno Saludos allá, Poncho Moreno, oye, fíjate que también supimos ya que vas a la película y todo eso, ya miren un pedacito ahí, ¿eh? Que le mocha los dedos a un gordito que anda por ahí, ya lo vi Ay Dios, es algo, algo nuevo que la verdad me pusieron esa oportunidad y pues quise salir para que la gente viera otra cosa, algo diferente de Julio Chávez y pues esperamos que le guste a toda la gente Invitando a la gente, ¿no? Así es, pues nosotros somos los reyes de la fiesta, donde la fiesta nunca termina Él es... Julio Chávez Y la mula bronca ¡Ay, ay, 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 ay!